Un nuevo fraude por parte del alcalde Roberto Piña quedó al descubierto al cobrarles 500 pesos a cada automovilista que acude y se estacione en el CEFARE a realizar el trámite de regularización, mismo que es de índole federal, mientras que el EDIL aprovecha y cobra esta masiva cantidad de efectivo con el concepto de gastos administrativos, siendo estos denunciados por los propios afectados. Además, el EDIL fue exhibido junto con el director de limpieza que han figurado nuevamente dentro de las páginas de proveedores de la presidencia de Frontera, donde del rubro de servicios primarios al auto surtirse material con cifras elevadas. Y bueno, pues la información completa la tiene nuestro compañero Aníbal Díaz. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, María. Buenas tardes a nuestro estimado auditorio. Pues respecto al tema de las personas que se estacionan en el CEFARE para realizar el trámite de regularización, un usuario de nombre Jonathan N. dijo que las veces que ha acudido a avanzar en el trámite mismo que ha sido reagendado en varias ocasiones, le han cobrado 500 pesos por el concepto antes mencionado, argumentando solamente que no son de frontera, solamente por estacionarse en el contorno del lugar. Entiendo que el alcalde en campaña hay que tener que sacar dinero, pero esto es un abuso. 500 pesos por estacionarnos en un módulo que nos reagenda cada 15 días aún más. Entonces, no nos dan ningún recibo o algo que haga el respaldo del cobro. Es por eso que creemos que todo ese dinero va a parar a su bolsillo para seguir en la campaña. La cantidad de usuarios que se estacionan diariamente en promedio es de 50-60, multiplicada por los 500 pesos de cobro de gastos administrativos. Se promedia en 30 mil pesos por cada día y en las semanas incrementa a 170 mil pesos, siendo cantidades exorbitantes por concepto de nada, pues el estacionamiento está en la vía pública y dicho cobro no tiene respaldo de sustento legal, al igual que no se expide recibo alguno. Y pues sobre el segundo punto, pues trascendió el alcalde Roberto Piña, Amaya y Américo Luis Castilla han jurado nuevamente al ser exhibidos, al autosurtirse material con cifras elevadas, aunado que usan unidades municipales para hacer las entregas no solo a la frontera, sino a otros municipios. En las páginas de proveedores de la presidencia, el negocio de ofertas Titán, propiedad de Américo Castilla, actual director de parques y jardines, asimismo del logro de limpieza, en el contorno con el alcalde Roberto Piña, han realizado compras masivas de material, mismo que factura la nombre de la presidencia y el recurso literalmente de la de sus manos. La información presentada dentro de sus mismas páginas oficiales muestra la información y pone como dueño al funcionario de parques y jardines, mismo que tiene el número de proveedor PS0715, perteneciente a un tercero economista en Maiclova, sin embargo Américo es parte de la iniciativa de dicho negocio. Además, en las facturas que se emiten periódicamente se acumulan cargos excesivos de material que presuntamente deberían ingresar al departamento, los cuales son recogidos y entregados por camionetas pertenecientes a la administración actual, mismas que son surtidas del negocio del también funcionario Américo Castilla y Leos, ubicada sobre la calle Francisco Burguía de la Colonia Carranza, en Monclova, Coahuila. Gracias por la información, Aníbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.